Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Os presento estos auriculares Shox Open Rune Ahí, un primer plano Justo que hemos terminado de hacer series Lo hemos probado durante dos semanitas De la marca Shox, ya sabéis que la especialidad que tiene esta marca Que fue la inventora de la conducción ósea Hay que decir eso, como tú te pones el auricular Suena por aquí y no por dentro del oído, ¿vale? Entonces también tienes un poquito la realidad del exterior Soto cuando haces series y cosas así Que muchas veces pues como desconectas Entonces esto siempre escuchas ruido, ovejas, cabras, gente, lo que sea Tiene dos tamaños Tiene grande y más pequeño Inalámbrico, con Bluetooth De hecho lo estoy escuchando con el móvil También lo podrías escuchar por ejemplo con el reloj puesto la música Muy ligerito, estamos hablando de 26 gramos De peso en estos auriculares La batería la verdad es que podría durar más Pero bueno, dura 8 horas Por ejemplo decir a Ultra Trans como hacía antiguamente Seguramente la cosa positiva que tiene esto Es que tiene una carga rápida Que a los 10 minutos te carga una hora y media ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor te paras un habitamento vida En base vida Llevas la típica batería portátil Lo enchufas a cargar y ya se te ha cargado para 2 o 3 horas más ¿Vale? Así que es un salvavidas también guay Tienen varios colores, yo lo he pillado en negro Porque queda bien con todo El precio quizás es lo que más pica Porque lo pueden encontrar desde 80 euros a 130 Prueba de agua Pero claro, no para nadar Pensar que al final Está hecho pues para la humedad Para el calor Incluso si te pegas una duchita rápida en la playa Que tenemos por ejemplo los que entramos en playa Pero no está hecho lo que es para nadar Para el agua Eso está constantemente en el agua ¿Vale? También otro detallito que quiero decir Es que cuando sudéis muchísimo Le deis Siempre ha pagado Un poquito de agua por encima Porque el sudor, el salister y todo esto Se lo va comiendo ¿Vale? Esto es algo que ninguna marca te dice Pero lo digo yo por experiencia Tiene 2 años de garantía Que es algo que mola mucho Sobre todo a la gente como yo Que los reviento todos Y bueno, tiene 2 botones Es muy sencillito Tienes, cuando tú te lo colocas Un botoncito aquí a la izquierda Que si le das una vez es play y pausa Dos veces para adelante Y tres veces para atrás Y luego tiene aquí el volumen Más, menos ¿Vale? Luego también para coger llamadas Y todo esto Sí que es cierto que me ha costado Un poquito coger el tema de los botones Porque este de aquí abajo No hay problema Porque es más y menos Pero este pequeñito Vemos aquí ¿Vale? Sí que me cuesta un poco encontrarlo Quiero decir, llevo 2 semanas Y con la izquierda aún no lo encuentro bien Lo encuentro con la derecha Pero yo creo que lo han hecho demasiado Pequeñito Y no notas bien el tacto Tendrían que haberle puesto unos puntitos Para encima o algo Para que notes bien donde es Pero bueno Más en nada Quería ser este Aftershocks Open Run No son los topes de gama Ni los nuevos Pero bueno Yo ya sabes que soy experto En romper todos los auriculares Y bueno Y esto por ahora Estoy bastante contento Y es cierto que se adhieren muy bien Es verdad que a mí El tema de conducción O sea Llegando los probes en su día No es que me hacía muchísima ilusión Pero es verdad que Han conseguido ahora Hacerlos de una manera En la que se escucha bien Porque la primera versión que yo probé Se escuchaba más el exterior Que el interior Y en cambio Han conseguido calibrarlo No sé cómo Y va muy bien Así que nada Si tenéis comentarios sobre esto Podéis ponerlo abajo Y si no me podéis poner Cuál utilizáis vosotros Y por qué Un abrazo Y sigo Que ya termina las series Pero tengo que bajar abajo Tranquilo Y ya llevamos 4 minutos de vídeo Así que Volvemos suavecito Que al final me enfrio